Amigos, ¿me escuchan por el juego? ¿Sí, no? Sí, ¿me escuchamos? ¿Estamos todos? Uno, a ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Estamos todos? No estamos los siete. Pasa lista, pasa lista. A ver... ¡Conter! ¡Conter! ¿Presente? ¡Sí, presente! Hola, buenas, voy a pasar lista, voy a pasar lista. Presente, presidente. ¿Aquí no? ¿Duxo? No, no, viene más tarde, profe. ¡No, no, no! ¡Póngale paz! ¡Póngale cero, repruebe! ¡Póngale paz de cero! ¡Está ahí, Luz! ¡Presidente! Ah, graciosito, ¿eh? Lo cachón. ¿Lo cachón? Ahí está, ahí está. Ah, ok, ok. Michu, Michu. ¡Presente! El juego consiste de ir por diferentes planetas, recoger oro y luego vendérselo a un cabrón y pues tenemos que llegar a la cuota del día. La cuota del día son 130 de dinero. Básicamente, tenemos que bajar, entrar a un lugar, agarrar todo lo que encontremos basura y volver a la nave vivos porque hay bichos. Y ya, ese es el ejemplo. Es como... Es agarrar... Si mueren, expectean hasta que se acabe. Y una pregunta. Tranquilos. ¿Uno de nosotros es malo o todos somos amigos? No, no, no. No es Amogus. No es Amogus. Ya sé que estoy pelado, Chad. No me lo repitan. ¡Es pelón! ¡Es pelón ese de ahí! ¡Está calvo! ¡Es pelón! ¡Está calvo! ¡Está calvo! ¡Búrlese! ¡Búrlese! ¡Está calvo! ¡Está calvo! ¡Está calvo! ¡Está calvo! Un beso tres patas. ¿Es terrorífico? Pues más o menos. Divídanse en grupos de dos. De preferencia, ¿ok? Ok, dale, dale. Muchachos. ¿Qué? Suerte. No se separen, no se separen. Siempre vuelvan con basura. Es lo importante. Avancen, avancen, muchachos. Eh, uno a la vez. Uno a la vez. Uno a la vez, uno a la vez. ¡Para la mierda, qué susto! ¡Uno a la vez, uno a la vez! ¡Chicos, no todos, no todos! ¡No todos, no todos, no todos, no todos! ¡Chicos, no todos! ¡Ah! ¡No mames! O sea, estamos gordos. Es que es uno a la vez. ¡Vayan por la puerta de emergencia! ¡No mames! Acá hay una puerta, güey. ¡Vamos a la puerta, vamos a la puerta, vamos a la puerta! Empezamos mal, güey. No la abras, no la abras. Oigan, ¿cómo se enciende la luz? No, eso hay que comprarlo. Ahorita no tenemos. Tienes que comprar nada. A ver. Uy, hermano. Justo hay un panal de abejas. Tienes que comprar nada. A ver, no. Cuidado, hay un panal de abejas. Es un panal de abejas. Si te acercas, te van a seguir. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Aquí no hay nada, muchachos. No hay ningún peligro. ¡Ay, güey! ¡Qué llorada! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No veo nada, no veo nada. ¿Qué pasa en la mano? ¿Qué está en la mano aquí, no? Tengo una llave, tengo una llave. ¡Ah, una llave! ¡Una boca! ¡Qué luz acá! Estoy contigo. Acá hay basura. Agarren, agarren. Acá hay basura, chicos. ¡Basura, basura, basura! Ahí está en el cinto de abajo. ¡Basura, basura, basura! Vale, vale. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué gritan? Este mapa es de los más fáciles, tranquilos. Acá no va a aparecer nada. Sí, no se preocupen. Yo soy experto. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Creo que hay un bicho allá al fondo, eh. Creo que hay un bicho allá en esa puerta. ¿Están abajo, bueno, muchachos? Vamos. ¡Ay! 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 Hay un bicho allá al fondo, hay un bicho allá al fondo. Vámonos, vámonos a base allá. Nos vamos, chicos. Tenemos cosas. ¡Ah! Escaleras, escaleras. ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Súban! 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 ¡Me muero! ¡No vamos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Hay un bicho, hay un perro! ¿Qué perro? ¿De qué hablan? ¿Quién es este, Micia? ¿Por qué le hablas? No vamos a poder comprar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Perdón! Es que pensé que eran un bicho, güey. ¿Por dónde se salía de aquí? No sé. ¿Por qué cosas? ¡Ay! ¡Hay un bicho ahí! ¡Hay un bicho ahí! ¡Ay! ¡Hay un lagarto! ¡Hay un lagarto! ¡A la mierda! ¡Y ese hombre lagarto! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Por mí se viene por aquí? Es para arriba, ¿no? Por arriba, sí. Y por acá, y por acá, y por acá. ¡Ah! ¿No? ¿Por aquí no? ¡Ah! Pero por acá salimos también. Por acá salimos. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ok. Acá hay un puente seguro. Vengan. Por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Hay un panal! ¡Ah! ¡Hay un panal! ¡Ah! ¡Hay un panal! ¡Ah! ¡Hay un panal! ¡Ah! ¿Y qué pasa con el panal? ¿Y qué pasa? No. Creo que el panal vale dinero, pero... Dice rojo. Dice rojo. Dice rojo. Dice rojo. O sea, el color rojo. Esquívenlo. 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 Vengan por acá. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡No! ¡Mierda! Aprende parkour, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡Me muero! Creo que se está muriendo. Bueno, eh... ¡Ah! No. 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 Chicos. Chicos, me muero. ¿Lo suelto? ¿Debería soltar? ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Gané! ¡No! Movies. Pero no hemos empleado nada. La K9. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Aquí hay un lagarto. Acá hay un lagarto. Acá hay un lagarto. Un lagarto. Ah, es inofensivo si es que tiene mucho camino. Si es que se sienta acorralado acá. ¿Hola? No sé qué es eso que suena. Ok, ve para atrás, por su caso. ¡Vámonos, vámonos! De regreso. ¡Corre, corre! ¡Counter, corre! ¿Por qué nos dejas? ¡Mierda! ¿Te abandonaste? ¡No tienes nada en la mano! Espérame, espérame. Tú tranqui. Es como que ya tengo un puto motor de dos toneladas. Ah, pero tú no tienes esto, mira. ¡Oh, shit! ¡Shit, shit! ¡Silencio, silencio! ¿Qué pasó? ¡Qué sueño! ¡Abre! ¿Cómo entro? Güey, güey, métete, métete. ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! Bueno, no, es que no sé, güey. Había una corta ahí. ¿Qué era tan malo? ¿Quién era un titán del... ¡Abran, abran! ¡Abran! ¡Chicos! Ok, está bien, está bien. No hagan bullas. Sí los escucha. Ese bicho los escucha, ¿eh? Escúchenme. Que alguien se quede en base. ¿Quién se va a quedar en base? ¿Estále usted quedas? Ok, ¿qué hago yo en base? No, pues la idea es que uno sobreviva si los demás se mueren. ¿Ah, sí escucha? ¡Hola! ¿Qué, güey? ¿No grites? No, no escucha. ¡Hala mierda! Eh, pero no escucha, aquí no. Es que no hablen. Ese es ciego. ¡No! Y sordo también, ¿eh? Pues estamos hablando muy bajito, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Ah, no, sí sordo creo, sí. Ya me perdí. Si comiésemos walkie-talkie, podría alguno del equipo decirnos dónde estamos. Creo que era por acá. Acá está la salida, acá está la salida. Sí. Vámonos a la verga. Ok. ¡Ay, Dios! La cosa es regresar salvos. Hay muchos bichos. Cuidado. Es un gigante. Cuidado. Se agarra uno y el otro corre. ¡Corre! ¡No! ¡Suéltame, hijo de puta! No, no, no. Hay que esperar a los demás, pero no hay que arriesgar a morir todos. ¿Quién falleció, güey? Michu. ¿Michu se murió? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no! Abran, 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 chicos, abran. No, ahí te quedan. ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Abran, 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 chicos, abran. No, ahí te quedan. ¡Ahí te quedan, mierda! ¡Ahí te quedan, mierda, cierra, cierra, cierra! ¡No, mamis! ¡Me agarro al bicho! ¡Ah! ¡No, no! ¡Se la comió! ¡Se la trae! ¡Ah! ¡Ciérrales, cíérrales! ¡No, mamis! ¿A quién se comieron? Yo voy por el cuerpo. Muchachos, recuerdenme como un héroe. ¡Stylos, no! Pero está ahí al lado, güey, güey. Ya hablé con él. Dice que no hay problema. ¿Por qué no puede meter la mano? ¿Metió la mano? ¡Hijo de puta! ¡Hombre, me muero! ¡Ah, me vio! ¡Ah, me vio! ¡Ah, me vio! ¡Ah, me vio! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Stylos, locochón? No, sí, mira. Micho murió, Micho murió. Sí, sí, sí. Sí, sí estaban bien. Todos murieron, ¿no? Muchachos, vamos a morir igual. Ya no quedan más días. Y no vendimos. ¡Suerte, chicos! Sí podemos vender. El día cero se puede vender. Sí podemos vender. El día cero se vende. Vamos a ir llamando ya también. ¡Madre referencia esquiva! Dale. ¡Cuidado, no! ¡Ah! ¡No, estúpidos! ¡Aquí se lo agarró! ¡No les avisaron! ¡No les avisaron! ¡No les avisaron! ¡No les avisaron! ¡No hagan eso! Porque se enoja y nos paga menos. ¡No les avisaron! ¡No les avisaron! No se vayan. Voy a ir comprando cosas acá, ¿ok? Voy a ir comprando cosas. Dale, muchachos. Agarraron todo el loot. Ven acá hay walkie-talkies. Estoy agarrándolo. Pedí siete linternas y siete walkie-talkies. Primero cuatro y cuatro. ¡Ay! ¡Pero somos estúpidos! ¡Faltaba la cuota! No, ya morimos. ¡Súbanse, súbanse! ¡No, mames! ¡Ya no nos quedan! ¡Ya se quedó! ¿Alguien se quedó? ¡No! ¡Se quedó Salos! ¡No! ¡Aquí estoy, verga! ¿Aquí se quedó nadie? ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¡Counter se quedó! ¡Se agarró el P! ¡Oigan! ¡Se enojó el pulpo! ¡Oh, sí! ¡Se enojó! ¡Oh, sí! ¡Sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Ese día! ¡Ese día! ¡Está usando el walkie-talkie con sabiduría! ¡Micta, te quedas o vamos? ¡Es por aquí el camino, muchachos! ¿Alguien está usando el walkie-talkie? ¡Cambio! ¡Yo! ¡Cambio! ¡Está atrás mío! ¡Tú no lo uses! ¡Está atrás de mí aquí, no! ¡Ah, mire! ¡Ya agarraron un pasado! ¡Clic izquierdo para usar el walkie-talkie! ¡Oigan! ¡El walkie-talkie! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Me encuentro en escaleras! ¡Escuchan un perro! ¡Hala, Michu! ¡Hala, Michu! ¡Al momento! ¡Dale, click! ¡Eso! ¡Lábrale, lábrale! ¡Mierda! ¡Loco! ¡Loco! ¡Es un gemido, wey! ¡Ya, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Salten, salten! ¡Quien se anima! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso! ¡No! ¡Ahí! ¡Vas tú aquí! ¡No vas tú! ¡Vas tú, Santa! ¡Vamos! ¡Es que te puedes empujar! ¡Te puedes empujar! ¡Tengo cuidado! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿A dónde tiene que ir este mapa? ¡Me perdí! ¡Oh, no! ¡Hola! Sí, me voy. Reignorado. No pasa nada. Estoy acostumbrado en la vida. ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Hay una torreta! ¡Hay una torreta, Mickey! ¡No! ¿Qué? 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 Es una mina pendejada. Sí, mira. Pasas por ahí. ¡No! ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Quién le vio? ¿Hay una torreta? ¡No! ¡No! ¡Había una mina! ¡Cuidado! Agarren sus cosas. Me llevo sus cosas. ¡Güey! ¡Nos mataste! Hola, amigos. Ya estoy aquí. ¿Quién murió? ¡Ey! ¡Conter! ¡Murió Mickey! ¡Puedes llevar su cuerpo! ¡Nah! Que se queda ahí. ¡Conter! ¿Puedes agarrar más cosas? Ah, no. Creo que ya no. ¿Y si tiró a Mickey? Sí, puedes tirarla. Puedes tirarla, ¿eh? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Muchachos! ¡Tira, tira las cosas! ¡Agarran el cadáver! ¡Tíralo, tíralo! ¡Agárrenle el aire! ¡Yo lo agarro! ¡Yo lo agarro! ¡Tú tranquilo! Pero... Eh... Bueno... ¿Vas al filo? ¿Michu está acá? ¡Tíralo, tíralo! ¡Yo lo agarro! ¡Ahí, huevón! Creo que ni se dio cuenta. Eh... ¿Hay alguien más vivo? Creo que no, ¿no? No, creo que todos murieron. Ok, vámonos. ¡Vamos! 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 Es allá donde está la luz. ¡Cuidado que no vayan a caer! ¡Ay! ¡No se vayan a caer! Hola, hola. Probando, probando. ¿Me escuchan? Sí, ya te he escuchado. ¿Cómo estás? Muy bien. Me estoy yendo solo porque no sé dónde están los demás. ¡Hola, amigas! ¡Amigas! ¡Amigas! Oigan... Me estoy muriendo. ¡Me está chupando la tierra! ¡Hola! ¡Ay, güey! Me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay nada. Ok, todos se fueron por ahí rectos. Pero por acá había un camino, si no me equivoco. Hola, Michu. Hola. Acá se acaba el camino. Seré tu compañera de exploración. Igual vengo por los otros, así que nada. Usa el escáner. Oh, acá hay basura. Acá hay basura. Me la llevo, me la llevo. ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¿Cómo que se murió? Ok, salí de emergencia. Por acá se pueden ir si tienen ya muchas cosas. Pues sí. ¿Tienes un pijo? Eh, no sé si irme ya. ¿Tienes las manos llenas ya? Sí, o sea, si hubiera una más chiquita podría agarrar más. No puede ser. Mira, ¿a qué hora? Son las 11 de la mañana. ¿Dónde mierda está la nave? ¡Ah, la mierda! ¿Esto es enorme este mapa? ¿Qué onda? Agarrar a tu planeta. Chicos, necesito más basura. ¡Alumbra! ¡Alumbra! ¡Hola! Vámonos, vámonos creo ya, eh. Ya no hay más cosas. Bueno, segundo. ¿Qué? 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 ¿Ahí está la salida? Sí, de hecho sí, es acá. Sí, pero no. Está atrás la salida. Eso no. Eso no. ¡Ah, mira! Están abriendo la puerta. Vámonos, vámonos. Es ahí. Yo voy, yo voy, Akino. Yo voy, yo voy. ¡Alumbra! 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 ¡Ya no tengo linterna! ¿Aquino? Bueno, hay que rodear, hay que rodear. No se puede. Pues ya, mira. ¡Salta! ¡Salta! No, no. Es muy peligroso. ¡Aquino! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Nos puedes guiar a otra salida? Porque no tenemos linterna y no veo ni mierda acá. ¡Cambio! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Espérate, espérate. Lo cochón lo consiguió. Ven más allá, ven más allá. A un lado, a un lado. Te veo, te veo, te veo. ¡Ah! Te veo, te veo, te veo. ¡No! ¡No, pendejo! Ok, 1, 2, 3. Se murió la cochón. ¿Cómo? ¿Cómo se murió? ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Hola, 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 hola. Ya, hola, hola, hola. Bueno. Bueno, vamos. Ya me perdí. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Ay, no me jodas! Había lodo. ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! Váyase! Traigo una piedra invisible. ¡Hermano, espera, espera, espera! Ven, 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 ven! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, vienen dos. Tres. Ahí murimos, ahí murimos justamente. ¡Ay, fierro! ¡Ay, fierro! ¡Fierro, la verdad! Ok, no se atrevió, no se atrevió. ¡Micho y Stylos van a entrar a la nave! Vale, ahora sí alcanzamos el dinero que ocupamos. Oiga, a Nubia la van a dejar ahí. Nubia se ha quedado adentro. No sé, güey. Pobre pinche mambrú. ¡Te voy a seguir, eh! ¡Casi piso una mina! ¿Cuánto tiempo jugado? ¿What the fuck? Están tratando de... ¡Dios mío! Escucho que... Pero los perros creo que sí. ¡Ay, de todo, la verga ya fue! La van a dejar a Nubia. ¡La dejan, la dejaron! ¡No! ¡La dejaron! A ver, ¿qué opina Nubia? ¿Dónde verga es? ¿Me quiero cortar una teta ahora mismo? Ok, eso opina Nubia. ¿A dónde respondes? Hay dos puertas. La puerta de emergencia, podemos entrar. Ok, vamos por la de emergencia. ¡Hola! Pero habrá señales. Ok. Sigo señal. Aquí vamos, aquí vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Hola? ¿Dónde está? Sí, por aquí arriba. ¡Hala mierda! ¿Qué te pasa? ¡Hala mierda! ¿Cómo se llama? ¡A puta madre, loco! A ver. ¿Aquí hay algo? No hay nada. No hay ni mierda. ¡Estáilus! 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 Compa, usted es bien guapo, compa. Ah, gracias, gracias. Un saludo. ¿Cómo estás? El Estánio está hablando con Mika. Ahí, ahí. Me dejaron solo en la chamba y la verdad soy un poco aburrido. Quisiera divertirme. ¿Quisieras divertirte? No, se fue con una cosa en la mano. Oh, ¿y qué quieres que haga o cómo? Pues mándame una foto, ¿no? A ver. Acá bien, tú sabes. Ay, ¿quieres que te mande una foto? ¿De qué hablas, Estánio? ¿Y por quién hablas? Ay, ¿cómo? ¿Qué quieres ver o qué? ¿Qué te parece que abres la puerta K9 y te mando una foto? Voy, voy, voy. Nada más enséñame cómo abrir puertas. Ja, ja, ja. ¡No! ¿Qué mierda hice? ¿Qué? La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. La cagué, la cagué. No sé, le di, le dejé esa palanca. Aquí dice Weapon Ship to Land. No pasa nada, ¿no? Eh... Ay, Dios mío. ¿Loco what? ¿Loco what? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¿Nos dejaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué nos dejaron? ¿Qué haces? ¿Qué haces, locochón? ¿Por qué hiciste eso? ¿Locochón? ¿Qué haces? ¿Loco, cómo qué hiciste eso? No, yo llegué y ya le había picado el pendejo. ¿Por qué nos dejás? Vengo llegando y se escucho de lejos. ¡La cagué, la cagué, la cagué! Hay que vender las cosas. A ver, Mictia dijo, loco, quédate tú. Y dejan al tipo que no sabe nada. Entonces yo vi una palanca y Stylus me dijo, ¡Ábrame la puerta! No, es que... Es que el hilo quitó la terminal. No, vamos. La palanca de acelerar fue que mierda... Vamos a vender, igual tenemos este profit. ¡Ey, pulpo, hijo de pul... ¡Tu madafuckera, bitch! Le dieron muchos, eh, ya, ya. No le den más. Yo no te tengo miedo, te amo. ¡Está forzando clip! ¡Está forzando clip! Oye, Michu, si sabes que puedes poner tipo ocho guajitaki si te llegan ocho guajitaki. ¿Qué está pasando acá? No, no tienes que pedir uno por uno. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Go, go, go! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Eh, se presta, se presta! ¡Oficial, oficial! ¿Compraron cosas? ¿Compraron cosas? Sí, 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 sí. Compramos cosas, compramos cosas. ¡Eh, Ponder, aquí está el penal! Guajitaki y bueno flash. ¿Es malo o bueno eso? A ver, a ver, ¿dónde está? Si lo agarra... ¡A la mierda, a la mierda! ¡Chicos, me está matando a mí! ¡Qué mierda! ¡Me está matando a mí! ¡Me voy a morir! ¡Chicos! ¡Me vano! ¡Puta madre! ¡Devuélvanle el penal! ¡No mames! ¡Helado, helado, helado! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡No puedo creerlo, hermano, de verdad! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora acabo con el penal? ¡De casa, guajaja! ¿Qué hago, nubia? ¿Qué hago? ¡Está moriendo! ¡Pero dime qué hago! ¡Se va a el delivirir! ¡Se va a el delivirir! ¡Se va a el delivirir! ¡Me jodas! ¡Abre la puta madre, Stylun! ¡Uy, es que se están metiendo las abejas! ¡No, que no! ¡A la verga, me morí! ¡Hola! ¡Está abriendo la puerta! ¡Se murió mixte también! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Denle clic derecho para que despegue! ¡Denle clic, denle clic, denle clic! ¡Con tres votos, con tres votos! ¡Hola, amigos! ¡Tengo el penal, tengo el penal! ¡Cierre, cierre! ¡Tengo el penal! ¡Vámonos! 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 Oigan, morí por 124 créditos. ¡Qué mierda! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve esta nave! ¡Oh, mire! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, es este pez! ¡Es este pez! ¡No, no! ¡Lo conchó! ¡Navidad, navidad! ¡De la tierra y la de... ¡A la mierda! Oigan, ¿por qué son verdes? ¡Yo quiero ser verde! Aquí, aquí, aquí te cambias de la ropa. Yo quiero ser naranja. Ya son muchos verdes. ¡Bajamos! Dale, ¿cuánta plata tenemos? Un huevo, ¿no? Compran flashes y... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y Showbiz quizás? ¡Ahí, nos vamos, muchachos! ¡Nos vamos! ¡Esta es mi linterna! ¡Déjenle! ¡Esta es mi linterna! ¡Ah! ¡Eh! ¡Muertos de hambre! ¡Pinches! ¡Ah, la mierda! ¡Vámonos! ¡Rugidas de tripa, cabrona! ¡Ah, la mierda! ¡Dos rugidas de tripa! ¿Qué me las ganaste robaron? Yo, primero, yo digo ser el líder. Yo seré el líder. Ok, creo que... ¿Cómo sabe nadie el juego, locochón? Pero no le... No, no, no. No, yo no confío en locochón, wey. Ok. Vámonos, amigos. Yo sé cómo hacer esto. Pero no confía en peruano. ¡Ay, puta! ¡Ey, ey, ey! ¡Vadá! ¡Vien, acá, acá, acá! Ok, si no saben hacer parkour, no lo hagan, eh, loco. Una mina, una mina. Cuidado. ¡Una torreta, una torreta! Cuidado, 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 cuidado. ¡Chicos! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, la 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 mierda! Es que sí, loco, no, no. ¡Ya ven! ¡No me puede asesinar! ¡No pasa nada! Vámonos. ¿Dónde es? Creo que es hacia allá. Sí, es hacia allá. Vamos hacia allá. ¡Coyoye! ¡Coyoye! ¡Qué bonito ambiente! ¿Quién lo diría? Ahora soy parte del espacio. ¡Qué bonito ambiente! ¡Wow! What the fuck? Voy a dejar el cuerpo ahí. No, está re... ¿Quieres ese cadáver? Está re traumada, está re traumada. Aquí, aquí. Esa puerta tiene la energía. Pero no sé si valga la pena sacarle. ¿Qué dicen? ¿La sacamos? ¿Creen que los demás ya...? Este planeta es fácil, ¿no? En teoría. No lo sé. Mira, yo tengo una señal. Así que si viene alguien, nos matamos. Tranquilos, muchachos. Yo la sacaré. Se la sacó, se la sacó. ¡Vamos! ¿Y ahora qué hacemos? Si hay radiación, ¿qué? ¿Nos tenemos que ir a la verga o qué? Me voy. Tengo muchas cosas. No, tengo dos chatarras, pero me quiero ir. Ahora es cuando nos aparece un bicho gigante, amigo. Bueno, acá afuera ahora mismo estamos más al salvo. Era un buen muchacho. Era un buen muchacho. Mataron a mi hijo en una balacera. Tira al suelo, tira al suelo. Hónralo. ¡Para la mierda! No, nuestros cinco pesos. No, ¿valía dinero? Eh, aquí vienen las dos. Aquí vienen. Aquí vienen, aquí vienen. ¿Por qué vamos a ir, culo? Pues entonces nadie más murió. Ya nadie más. Solo aquí, no. Ríense de aquí, no. ¡Cállate! Vámonos, muchachos. La nave está despegando. Eh, solo murió uno. Solo murió uno. Aquí no. ¿Cómo fue morir a manos de esa torreta, güey? Eh, muy doloroso, la verdad. Ya estamos aquí. Vamos. ¿Más? ¿Por qué nadie más se murió? De recargar. Aquí no, aquí no. Voy contigo porque mueres y así me siento más pro. Ven, ven. Todo borracho. En los años. No, 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 no. Uh, botellas. ¿Ya se murió alguien? Ah, no, ¿qué es esto? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te mueres? Aquí no. Amigo, vengan para acá. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué pasa si le das a ti? Amigos, me encontré una querida amiga. Ven, piqui a saludarla, amiga. ¿Ahora es tu amiga? ¿Cómo es tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Mete balanzos o no? Ahí está. A la mierda. No, mame, loco. No, güey. No, 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 no. No, no, no. Güey, esa cosa va a revivir en algún momento. Te lo... Está muerta. Está muerta. Está muerta. Tranquilos. No, está viva. Es solamente el cascarón. Vean. Necesito que... Ah, no ataca, ¿no? No ataca, no ataca. Ah, bueno, bueno, bueno. Escuchen. ¡Súmase una balanda! ¡Súmase una balanda! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Me voy a ir! ¡Se viene! Ok. Que se vaya por ellos, ¿no? Porque necesitamos basura. ¡Se fue a la mierda! ¡Adiós! ¡Sáqueme el veneno! ¡Que le saques el veneno! ¡Está iluminado! ¡Ya le hable! ¡Súmase el veneno! ¡Súccionale el veneno! ¿Dónde te mordieron? ¿Dónde te mordieron? ¡Venga, aquí te digo! ¡Venga, aquí te digo! ¡Abajo, abajo! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa! 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 ¡Qué demonios estoy viendo! ¡What the fuck! Sí o sí, sí o sí hay que ir por la araña, ¿eh? Sí, sí, es la única zona. Dale, escúchenme. La araña no te mata. Sí, aquí ya no hay nada, loco. No, no, no. La araña no te mata si te subes a la baranda. ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo! ¡Yo confío, yo confío! Eh, miren, no ataca, no ataca, amigos. ¡Amigos! ¡Amigos! Bueno, gracias por llevarse la araña. Ok, ok, esto es nuevo. ¡Ay, otra vez no! ¡Ay! Ah, ok. No pasa nada, no pasa nada. ¡Hola! Vamos a ver cuánto cuesta aquí, de hecho. Mira, acá hay algo al fondo, Micho. Mira, mírame. No, es Micho. Aquí no, perdón. Agarra esto y yo agarro las botellas. Y vamos a por las botellas. Acá hay una salida. ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! A la mierda, ¿qué era eso? Oh, mierda. ¡Qué carajo! ¿Qué mierda? Ok, tú eres amigable. Tú eres amigable, tú eres amigable. Vete, vete, vete. La fiesta de los... ¿Alguien me escucha? ¿Amigos? ¿Amigos? Amigos, ocupo que vengan para acá. Ocupo que vengan para acá. Hola, Stewie, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ahora cómo salgo de aquí, ven! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Ven! Escucho algo gigante acercando, sí. Escucho algo grande acercando. ¿Qué es eso? ¡No! Este es el lago... Debe estar para allá, supongo. ¿Sobreviviré? ¡Ay, mierda! Sí, obviamente voy a sobrevivir. No siempre es partida de mala suerte. De hecho... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué no dices que eres tú? ¡Mierda! Yo estoy pensando que estaba... Estoy siguiendo a por un mop. Voy a volver. Ah, mira, aquí hay una puerta de emergencia. Este mapa tiene muchas... Muchas puertas, ¿no? No, 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 no. Nubia, nubia. Va a venir, va a venir. Ahí viene, ahí viene. ¡Abre la puerta! 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 ¡Me fui por el lado que no era! ¡La puta madre! ¡Espera! ¡No la cierre! ¡No la cierre! ¡No la cierre! ¡Por favor! ¿Hola? ¿Qué? ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¡Los cumiaron! ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Quién era? ¿Qué le pasó? Literalmente los cumiaron así a full. No, no estamos yendo. ¿Alguien tiene linternas? ¡Ay, no! Se cayó de adentro. No, una linterna. ¿Esto es quitar? Necesito linterna. Alguien vaya conmigo, porfa. No hay ni madre. No hay ni madre de aquí. Me está esperando encontrar dónde se cierra... Cierra la válvula, cierra la válvula. La estoy buscando. Hasta por aquí. Aquí está aquí. Ah, no sabía que se podía hacer eso. Acá hay una mina. Cuidado con las minas. Ah, mira, acá hay más caminos. ¡Ay! ¡Beki! ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó? ¡Míralo grande, míralo grande! ¡Por sin pierna, por sin pierna! ¡Se escucha, se escucha! Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Ah! 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 Amigos, ¿por qué gritan? ¡Están bien! ¡Ah! ¡Cállense! Escúchense, escúchense, escúchense. ¡Salga, mierda! ¡Ya se fue! ¡Ah! ¡Alumbra, alumbra, alumbra! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué piernas, eh! ¿Ves? No hay nada hasta aquí. ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¿Todo está bien? ¡Ah! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Calla, perra! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Está en la esquina, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se te escucha! No hay nada, de verdad. Creo que es para donde están. ¿No tienen basura? ¿No tienen más chaterra? Faltan cosas, ¿no? Para llenar el día. ¡Mira, ¿qué puso? ¿Me mató? ¿Qué? ¡Qué loco, vio al... ¡Qué! ¡Pero yo no hablé! Ok, ven trayendo a los muertos. Voy a intentar ir a... ...la zona principal. ¡Hola, Martín! ¿Cómo estás? Voy a intentar hacer un rusheo rápido. Ven para acá. ¡Uy! ¡No me jodas! Este que no venga, este que no venga, este que no venga, este que no venga. ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Uy, virga! ¡Qué puto susto, huevón! Voy de todo, de muchas palabras. Bueno, a ver si Michi sobrevive. ¿Quién es este pendejo? Cierra esa verga. ¡Shh! ¡No, no, no hagan ruido, no hagan ruido! ¿Esto es eso? ¿Abrís? ¡Sí! ¡Arráncala, no! ¡Arráncala! ¡Abrís! 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 ¿Cómo se arranca la...? No mames, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! No mames. ¿Qué? ¿Pero por qué abrieron la puerta? Ahí está. Ponga, le ponga, le ponga. No, 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 no. Ponga, no se alcanza para un huevo de cosas, sí, atención. Sí, sí, sí. ¡Ah, perro, huevo! ¡Compra el pijama, compra el pijama! Yo tengo un huevo aquí. ¿Quién es chat? ¿Y por qué hablas con él cuando estás solo? Oigan, en Titán hay gatitos grandes, no nos van a enojar nomás. Esperen, esperen, esperen. Chicos, chicos, atención, en Titán es muy peligroso, hay muchos monstruos, pero cada cosa vale un huevo, así que traigan todo lo que puedan. Ok, todo chill. ¿Todo bien? No hay nada, está libre. Literalmente no hay nada, no hay ni cosas. ¡Ah! Me asustaba, por lo menos. ¡Entremos! Vale, vale. No hay nada por aquí, no hay nada por aquí. Mira, una pintura, eso vale bastante, 89. Uy, una de tesoro. Escuchalo, huevo. Y enterró muchas cosas. ¡No, no, no! ¡Cállate la boca! ¡Solo vayan de frente! ¡El único camino es de frente! ¡El único camino es de frente! ¡Frente! ¡De frente! ¡Literal, un backroom! ¡What the fuck! Un teléfono. ¡Nice! ¡Vamos muy bien, eh! La verdad, voy a regresar ya. ¡Tampoco hay nada! ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? Chicos, 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 chicos. Hay un sin piernas. ¡Ve, ve, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se ayuda, ¿no? Yo estoy lleno, ya, yo estoy lleno. ¿Qué es eso? ¿Una niña? ¡Ah, no, no, no! ¡Sí la ves! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Te va a matar! ¡Vete la nave, vete la nave! ¡No, ni la nave está segura! ¡La van a matar! ¡Vámonos todos, vámonos todos! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡Vámonos, ¡vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Es la niña! ¡Me salió la niña! ¡Me salió la niña! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¿Cuál niña, loco? ¡Hay una niña que te mata! esa niña que mencionas está de luz está con nosotros oigan mi mano está temblando yo creo que pueden volver igual oigan pedí 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 mira mira en walkie talkies walkie talkies para todos agarra el que no tenga yo hablo por acá hola pónganlo a cargar y vayan de nuevo yo los guío vale entonces regrésate para que haya un visto no 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 acaban de matar a alguien hasta afuera escuché no 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 reque no reque no reque no reque ya no reque estoy abajo hijos de puta que mierdas hermano que tilde porquería que les sobra que les sobre compren compren dos compren dos no tenemos plata no tenemos no tenemos plata para las al que tiene linterna no yo voy vengan las dos te explican las dos gorritas venga 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 que voy eso con aquí no nada más uo 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 igual la linterna que tienes verde es un pobre de mi ok está iluminado esta es tapiola oh hay cositas vamos oh hola alguien me escucha como van si por aca hay camino mikhtia yo te sigo mikhtia tu tienes linterna ni cagando ok voy 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 dice que al fondo hay objetos Dile, escucha Michu, Michu, Michu Dile a Mictia que esté atenta al TP Mictia, estate atenta al TP de Aquino Con cuidado, con cuidado Ok, ¿por qué? Porque va a ser un salto ético Dale espacio varias veces, eh Ya está Eso Me toca, me toca, yo voy Ahora estate atenta al TP de loco ¿Cómo? ¿Dónde the fuck? No, por acá no era Por acá no era, sí, no, no, no Por acá no Vamos, vamos, vamos Y bueno, no hay nada No me jodas ¿Dónde está la salida? No, no sé dónde está Aquí no es ¿Aquí no es? Aquí no ¿Ya exploraron todo? ¿Ya exploraron todo? Más o menos, pero todavía falta explorar Podemos ir por la salida de emergencia Podemos salir por la salida de emergencia No, no hay nada, acá tampoco ¡Estáilus! ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Para salir, por acá Por ahí a la izquierda Ah, eras tú el pendejo que estaba haciendo eso Estaba enojado ahí Saber por dónde hay más cosas Oh, araña Atentos a la araña Escucho, la escucho Escucho La cagué, yo me metí a la araña No la toquen Voy a estar a la radio Voy a estar a la radio Escucho algo Voy a morir ¡Estáilus! ¡Súbete un borde! ¡Súbete un borde! ¡No hay borde! ¡No hay borde! ¡Estáilus! ¡Me quedo sin esta mina! ¡Sígueme! ¡Sígueme mierda! ¡Sígueme mierda! ¡No, no, no, no! ¡Corro, corro, corro! A ver, a ver Muchachos ¿Quiénes no tienen cosas todavía? Yo voy Yo voy a dejar todos Muchas cosas Ya las dejamos Ya las voy a dejar Ah, no, ya Nada Vale, vale, vale ¿Dónde está la nave, güey? No veo una pija Aquí Súbete estos borditos Vete, mierda ¡Estáilus, silencio, silencio! Baila para que pienses que estoy loco Baila para que pienses que estoy loco Baila, baila, baila Baila, baila Caza tu madre Está emboteando el araño Está emboteando No llega acá, no llega acá Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ja, ja, estúpida, estúpida No, no hay salida Ya cagamos Ya cagamos, güey Ya cagamos Ya cagamos Ya cagamos Puta madre ¿Ahora qué? Súmase a algo A un borde No, no, sube con borde Súbete un borde Súbete un borde Súbete un borde Súbete un borde No, no hay borde Súbete un borde Me pasa No quiero ser esta nena Dígame mierda Dígame mierda Dígame mierda Aquí Allí hay alguien acá afuera Allí hay alguien aquí afuera Yo le doy a ¿Dónde? Se escucha gemidos Se escucha gemidos Pues sí Lo cochón es la niña Ten cuidado Si la ves Intenta Ver un lugar alto Duxo está vivo Pero A ver, espera Aquí no también Micho también Stylos también La niña 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 Vengan para acá Escuchó a la niña Me toca a mí la niña Sí Yo también la escuché Oigan A la verga Lo siento Le di a Landship La última palabra La última palabra que escuché Fue a la mierda Me voy a morir Me apareció la niña Me apareció la niña Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Te apareció la niña? Me apareció la niña Me voy a morir Me voy a morir No, aquí no Y me dejaron Basuras Vamos a ir a Titán Pero si escuchan algo común O ven que algo Parpadea como luces en su objeto Es porque les va a caer un trueno Suelten todo lo que tengan Sobre todo si es de metal O sea, cuando tengan los objetos Tengan cuidado Yo no tengo lente No, las linternas no Las linternas no Ustedes tranquilos ¿Alguien tiene una linterna? ¿El del fondo quién es, Michu? Espérame, espérame ¿Quién es el del fondo? Espérame, espérame Yo también quiero dar linterna Ok, vamos por acá Vamos Por aquí tenemos para explorar No te mueras, sé que tú eres el support Mira, mira, mira Mira Ajá Ok, ok Ahí salto Ok Buena Vamos Ay, qué sujito Vete, vete Bueno, ya Salta, salta a counter Escuchas la respiración Es el bicho No ¿Qué pasó? Se cayó Se cayó Venga, era como el nube de Kirin Vete ¡Huef, puta! Se cayó ahí, güey Mira, acá hay un montón de cosas Solo escuché el grito nomás Y volteando estaba Chicos Me perdí ¿Tocucho, tú dónde estás? Aquí Uy No lo mire, no lo mire mucho Mira el rato Y luego no lo mire Ok Creo que ya lo vi mucho Creo que ya lo vi mucho ¡No! ¡Creo que ya lo vi mucho, Pichu! Del otro lado Se veía acá, acá, acá Estas zonas siempre son insanas Por acá debería haber más camino Pero de aquí vinimos, ¿no? Por aquí regresamos Sí, por acá vinimos Sí, sí, sí Pero a lo mejor por acá alguna zona Cuidado, se caigan, ¿eh? Puta madre Segundo intento de comunicarme con la base ¿Pueden oírme? ¡Hala, verga! ¡No, no, no! ¡Mírenos, mírenos, mírenos! Eh, base, base Este, tenemos un huevón Con un resorte como cabeza Tenemos que pasar No lo dije de ver ya ¡Ahhh! Tengo un llamado de emergencia De verdad ¡Es un llamado de emergencia! ¡De verdad! ¡Ahhh! ¡No, maravilla! Se murió de verdad Bájelo para que piense que estoy loco Por favor Necesito ayuda ¡Es una linterna, una linterna! ¿Aca se murió alguien? ¡Eh, comunicación! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Hola? ¡Duxo! ¡Loco! ¡Tepeame, tepeame! ¡Tengo a dos monstruos! ¡Tepeame! ¡Yo estoy en la misma, huevón! ¿Qué te voy a tepear, eh? ¡Ahhh! Tranquilo, 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 tranquilo Eso, eso Sí, sí, sí La paz, la paz Ya, ya Llévate eso, llévate eso Ok, ok ¡No, no, no! ¿Te pros chotes, poriste? ¡Oh, no, no! ¡La saliva! Oh, Dios Mierda Ok, Michu Tranqui, tranqui, tranqui Yo te cubro, yo te cubro Vente, vente, vente Pasa, pasa Yo te cubro Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Dale Quédate viéndolo, quédate viéndolo Ok, lo veo ¡Pero, Michu! Quédate viéndolo, quédate viéndolo ¡La madre! Quiero ver a otro imbécil Espérame, espérame Dale, acá Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Cierra la puerta Ya está Ah, no puedo creer ¿Te imaginas que es un camino sin salida? Ojalá que no No, mejor No, Michu Dale Vámonos rápido Ya se van a ir los chicos Míralo, míralo, ok, míralo ¡La madre! El otro imbécil ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? ¡El bicho blanco! Ok, espérate, espérate ¡Se molestó! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene que correr! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué se molestó? ¡Los primeros! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Dios! ¿Por qué se molestó? ¡Ah! ¿Por qué se molestó? ¡La madre! ¡No! ¿Por qué se molestó? ¡No! ¡Qué puto mierda! Se molesta cuando agarras cosas Todos muertos, hermano Mi primera chamba ¡Bueno, mi primera chamba! Ustedes querían ir a Titán Ustedes querían ir a Titán ¿Pero qué pasa? ¿Nos matan o algo? Nuestra última noche ¿Nos vamos a ver? Vamos a vivir esta última noche Bueno, así, a lo loco, a lo loco Vamos todos, a lo loco Antes de morir Hay que vivir, muchachos Duxo, dos, hay que dejarlos Sí, 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 al pincho Pendejos, men Disfrutar últimos días Dicen la mierda Vamos a morir igual Bailecito, bailecito Baile, baile Bailecito malévolo Bailecito del mal Bailecito de villano ¿Cuán malo puedo ser? Disfrutar el último día Disfrutar el último día Me da vergüenza Me da vergüenza ¿Por qué son así? Igual lo van a despedir ¿Por qué son así? Da igual, da igual Da igual la necesidad, loco ¿Qué les vamos a despedir por una vez? ¡Barricada, barricada! Baile, baile y no los matan Solo baile, eh Baile, baile ¡Bailo por todas las que... ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! No nosgrowth Altyazı M.G. Armin ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.